Ay Dios mío, está muy feo el frío, saco, yo no me baño Yo no me he bañado porque la neta que se hace un chingo de frío Dirán que es puerquesa, eso no me importa, es asunto mío Los que me critican también saben que yo le apesta el jundillo Prefiero andar que de onda que una pulmonía me lleve al huequito Y es que este mal tiempo sí que está bien feo, el frío no perdona Te pones abrigo, dos camisas grandes y también una colcha Y todavía quieren que así yo me bañe el agua estelada Quieren que la caliente, yo no tengo boiler, ni estufa, ni nada Pues no todo, hasta que haya calor me baño yo, yo sí Aunque me critiquen, nos vemos, adiós ¡Adiós!